La cooperativa Cervicops avanza en el proceso de modernización del sistema de televisión comunitaria. Un balance satisfactorio fue el entregado por la cooperativa Cervicops durante la Asamblea General de Asociados realizada el pasado fin de semana. En primera medida la asamblea contó con muy buena asistencia, fuera de eso fue muy ágil y eso ayuda mucho a que sigamos participando de la asamblea. Con relación a los estados financieros pues también hay un parte de que de tranquilidad y de satisfacción porque la cooperativa va en ascenso, va creciendo y esperamos que este crecimiento sea para mejorar todos nuestros servicios a la comunidad en general. Esperamos que para los próximos años sigamos igual con mucha participación de todos los asociados y además que los resultados sigan siendo muy satisfactorios para el beneficio de Sonsol. Dentro de los temas abordados durante esta asamblea estuvo el relacionado con el proceso de actualización que actualmente se adelanta en el sistema de televisión comunitaria. Queremos dar un muy buen servicio en este aspecto, queremos que nuestros equipos estén a la par con todos los del país, además que tengamos cada día una televisión mejor. Sobre todo hay que tener en cuenta que Sonsol es de los pocos municipios que tienen una televisión local donde presta el servicio a la comunidad, donde todos podemos expresarnos, donde la gente conoce las opiniones de los gremios, de las entidades, de la iglesia y en general de todos los entes y organizaciones que pertenecen al municipio. Es importante resaltar que nosotros somos un canal comunitario y por norma nosotros solo podemos presentar siete canales codificados y de pronto eso ha creado cierto sin sabor en nuestros afiliados, pero la situación es que nosotros no podemos pasar por encima de la norma, el hecho de solo poder presentar siete canales codificados hace que nosotros no podamos ofrecer otra cantidad de canales que la gente quisiera. Si bien nos toca contratar más canales, porque por cada empresa que vende los canales nos toca emitir uno, pues entonces no los podemos emitir todos, entonces ahí vemos la dificultad que tenemos nosotros como canal comunitario, que no es cuestión de la cooperativa, no es cuestión de Servicob, sino que es problema de la norma. En la actualidad la cooperativa Servicob es catalogada como la entidad de carácter privada más sólida del municipio, lo cual la ha convertido en un gran referente a nivel regional.